¡Puedo hacerlo! Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano y claro, ¡eso cambió! ¿Quién de ustedes no se ha enamorado en línea? Yo no. Ah, ok, ok. Este es como hice un pequeño video, pero pues va a estar un poco sad, sad a mí. Bueno, deja de explicarle, como están viendo en pantalla, estuve ligando a personas, y o sea... Y por cierto, bienvenidos a mi nueva sección, ligando en Facebook. Eh, ok, ok. Antes de eso, quiero que te suscribas, dale like, y comparte también, y deja tu dislike, o lo que sea, pero comparte. Bueno, no sé. Bueno, ya estamos en esta nueva sección, ligando en Facebook. Para las personas que no saben, te los contaré, bueno, lo que va a tratar este tema es... Trataremos de ligar en línea, o en Facebook, o sea, ligando, para ver si nos hacen caso. Son para nosotros, pero a mí me hizo más sad que yo. No, no sé qué dijo, pero vamos a improvisar un poco. Bueno, estuve haciendo varios intentos. Hice como diez, dandé diez mensajes de diferentes chavas que encontré al azar, al azar, ok. Y estuve esperando, esperando mucho tiempo, y creo que me llegaron como, no me acuerdo, como dos mensajes. Y solo una me respondió, un signo de interrogación. ¿What? Ah, ok. No sé cómo se me diga. Y la otra me dijo... No, no me acuerdo, no me acuerdo si es la misma. Pero, o sea, viendo en pantalla, se lo estoy resumiendo. Vamos a resumirlo. Y nada, y le dije, me metí a mi whats, porque ahí tenía un... Un, que hice yo, un mensaje así, ¿no? Por casualidad, bueno, no me pergunte, porque este es el aparte de otra persona especial, digamos. Cuando le hablé al principio, lo hice lo mismo, pero no diré nada, no diré nombres. Pero, si estás viendo, ok, ok, no sabes quién le estoy hablando, y ella tampoco, o no sé. Pero, está viendo este, y se le va a relacionar con esto. O sea, voy a explicar cómo hice todo. Cada chava le hice... Bueno, le mandé el mismo mensaje que me trajo su foto, su foto, ok. Ya saben, y me contestaron, y no. Y me contestaron como dos o uno, no me acuerdo. Entonces, me metí a mi whats, le metí a Efil, le puse un mensaje... Bueno, en chiste, ya me confundí. En resumen, me metí a Whats, agarré ese mensaje de esa persona, lo pegué en otro contacto. Entonces, se lo mandé a diez personas, más o menos. Y le pegué ese mensaje, me tardó en contestar. Entonces, le dije que lo lamento mucho, tenía ese mensaje guardado, que lo lamento mucho, bla, bla, bla. Entonces, le dijo, agracia, una me contestó, agracia. Y ya. Nadie me hizo caso. Le dije, ok, lamento, y nadie. Ni una de diez, entre cero, nada te da en caso. Pobre, 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 pobre cosita fea. ¡Gracias! ¡Gracias!